¡Muy buenas a todos! Aquí David Petiti, bienvenidos a otro vídeo de Pokémon Gear Gold, ¿vale? Esta increíble serie. Acordaros que en el último episodio, ¿vale? Nos quedamos aquí, que justo nos cargamos los Electrods junto con Lance, ¿vale? Para parar esta máquina, ¿vale? Que, bueno, que tenía las radios y hacía que evolucionasen los Magic Asgardados y los ponía de mala leche, ¿vale? Vamos a irnos de aquí, a ver si podemos hacer excavar. Aquí no puedes hacer eso, vaya por Dios. Pues nada, habrá que irse por las escaleras normales. Espera, creo que estaban en la izquierda las escaleras, creo que eran estas. Vale, y aquí podemos ir directamente a la entrada, perfecto, y subimos. Vale, salimos de aquí y venga, vamos a curar a los Pokémon, ¿vale? Lo primero. Y yo creo que directamente lo que vamos a hacer va a ser entrar en el gimnasio y ponernos a combatir. Pero voy a mirar si puedo cambiar un poquito el equipo, ¿vale? Y mejorarlo, pues, para que vaya mejor. A ver, es un gimnasio de tipo hielo, ¿vale? Tipo hielo. Con lo cual, Pokémon de tipo volador y de tipo planta, por ejemplo, no nos van bien. Tipo volador tengo muchos, por desgracia. Así que habrá que hacer algo. Groblead no me vendría mal, pero no lo tengo muy subido. Y no sé si me apetece subirlo hasta que no pueda evolucionarlo a Arcanic. Porque hasta que no tenga piedra a fuego, no sé yo si me sale a cuenta, ¿vale? Pokémon tipo roca me va bien contra tipo hielo. Así que debería entrenar al Sudogudo, ¿vale? Debería entrenar al Sudogudo. Y lo voy a hacer, ¿vale? Me podría quitar Pokémon de tipo volador como Togetic, ¿vale? Debería quitarme Pokémon de tipo tierra como Sandlash. Porque tipo hielo gana al tierra. Así que quitaremos este y pondremos a la Ipom. ¿Vale? Porque la Ipom es tipo normal y, bueno, siempre nos puede venir bien. ¿Qué más? El Crobat, vale, chicos, no nos viene bien contra tipo hielo. Así que vamos a ponernos... A ver, podría poner al Gyarados, pero es que el Gyarados también es tipo volador. Vale, así tipo volador me van a quitar normal. Venga, prefiero ponerme yo creo que al Raticate o al Magneton. O Magneton yo creo que es una muy buena idea. Porque al ser tipo acero, con acero podemos ganar a hielo. Y tengo Bomba Iman, ¿vale? Así que me gusta llevar a Ipom. Me gusta Magneton. Vale, Ferariga yo creo que va a estar muy bien con el Tumba Roca sobre todo. ¿Vale? Más ataques de roca. Un eléctrico porque hay algunos de tipo hielo que suelen ser tipo agua. Así que me viene muy bien. Y otro tipo eléctrico para eso. Y por último el Tentacroil que, bueno, por ejemplo, contra Piloswine. Que es el mejor Pokémon que tiene el líder. Pues nos puede venir bien con ataques de tipo agua, ¿vale? Aunque al ser tierra también nos puede ganar al veneno. Así que, no sé, ya veremos. Pero yo creo que este equipo es el que mejor puedo llevar para esta medalla. ¿Qué es lo que debería hacer antes de ir? Pues entrenar al Sudogudo, ¿vale, chicos? Así que, nada, voy a parar. Voy a parar ahora un momentito. Entreno al Sudogudo y ya nos metemos en esa medalla de gimnasio. Vale, chicos. Ya he entrenado al Sudogudo. Vale, chicos. Ya tenemos el equipo preparado, ¿vale? Fijaros cómo lo tenemos por aquí. Vale, están todos como estaban antes. 32, 32, 32, 33 y 31 me he subido al Sudogudo. Vale, no le he subido más porque no creo que haga falta. Vamos a ver qué objeto me ha dado Caramelo Raro de Rodrigo. Oye, pues... Pues qué bien, ¿no? O sea, está genial que me dé un Caramelo Raro. Vale, vamos a entrar con el Magneton ya. Esta medalla de tipo hielo que qué ganas tenía de llegar. A ver, Fredo es un veterano que lleva entrenando Pokémon desde hace 50 años. Tal como has visto ya, este gimnasio está recubierto de hielo y hace temblar de frío a todo el mundo. Hay que estar preparados para el frío. Ah, por ejemplo, teniendo un espíritu de combate ardiente. Vale, por aquí nos resbalamos y uniendo dos de estos se paran. Vale, de momento parece que esto está fácil. Vale, estoy aquí resbalándome, pero bueno, la cosa está bien. Y, oye, ¿hay objetos dentro de los gimnasios? No creo que haya un objeto, ¿no? No, no creo. Bueno, vamos a seguir. Y reentramos en la siguiente salita. Y, vale, por aquí ya tenemos entrenadores. Así que vamos directo a combatir contra ellos. Pues si después nos resbalamos, pues que no pase nada. Para vencer a Fredo, líder del gimnasio, piensa antes de patinar. Vale, pues venga, vamos a ver qué Pokémon de tipo hielo nos sacan. A ver si son de tipo agua o si por otro lado no son de tipo el agua. Vale, pues una jeans. Vale, hielo psíquico. Vale, pues Javier... Bueno, no nos viene mal. No nos viene mal por el Bomba y mal, ¿vale? Me hace llanto falso. ¿Esto qué hacía? O sea, ya es que se me olvidan las cosas. Me baja la defensa especial mucho. Hacemos Bomba y mal. Vale, y jeans tiene poquita defensa. Así que debería pegarle bastante. Vamos a ver. ¡Uh, madre mía que si le pega bastante! Me la he cargado de un toque. O sea, impresionante Javier. Impresionante Javier. Y os he dicho yo que nos iba a venir muy bien en este gimnasio. Vamos contra el siguiente. Vale, chicos. A ver qué tiene este. Pero oye, aquí no hemos venido a jugar. Y empezamos a combatir. Pues venga, va, a ver qué me saca este. Vamos a ver. Ahí está haciendo Snow. Yo se lo he hecho Snow una vez en mi vida. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Aunque me di una de hostias bastante importante. A ver, tenemos un Swine Up, ¿vale? Tenemos un Swine Up. Así que habrá que cambiar de Pokémon. El Rodrigo me ha vuelto a darle un objeto. El de la Mipum es una máquina, ¿eh? O sea, una máquina. Vamos a sacar a Sebas. ¿Vale? Porque no me fío de ese tipo tierra. Venga, va. Y me hace viento y hielo. Vale, no me va a quitar mucho. Eso sí, me va a reducir la velocidad. Y ahora es cuando yo le puedo hacer el pistola agua o el colmillo hielo. Mejor pistola agua porque es un polmillo de tipo hielo. Si hacemos colmillo de hielo le quitaremos normal. Con pistola agua súper eficaz. ¿Vale? Y nos lo cargamos de un toque. Perfecto. Madre mía, mi super Feralgar. Sebas es un crack, ¿eh? ¿Me va a sacar otro Swaina? Pues no hay problema que me saque otro. Le vuelvo a hacer pistola de agua. Y aunque me ha reducido la velocidad, pegamos primero. O sea, increíble. Increíble. Vale, ese Swaina fuera. Y bueno, siguiente entrenador que nos cargamos. A ver, hay que ir por este lado si os fijáis. Porque esto se va a chocar aquí. Ahora nosotros nos vendremos aquí y podremos ir hacia arriba. ¿Vale? Ya. Si os fijáis, se ve. Antes de hacerlo ya se ve. Si lo veis. Vale, este ya es un poco más complicado, ¿eh? Venga, vamos a luchar contra este. A ver qué nos dice. Vaya, vaya. Estás tiritando. ¿Acaso te da miedo luchar contra mí? No, no me da miedo luchar contra ti. Cuando quieras. Venga. Vamos a ello. Otro con la tabla de Snow. ¿Qué pasa? Que la gente aquí no sabe esquiar. Solo saben hacer Snow. A ver, vamos a hacerle por aquí un Impact Trueno. Y a ver cuánto le quito. Me hace Cantelado. Vale, chicos. No me va a quitar mucho porque soy tipo Acero. Que caros ahí. Que viene muy bien. En serio el Magneton. Nos va a venir súper bien contra Pokémon como Sill. ¿Vale? Nos lo cargamos de un toque increíble. Increíble. Vale, ¿qué más? Un D1. Esto ya. Esto ya es otro tema, ¿eh? Esto ya es otro tema. A ver, lo ideal sería seguir con Javier. Pero quizás saco a Jiro por entrenarlo también. ¿Vale? Venga, va. Sacamos a Jiro también contra ese D1. Y le haremos Onda Trueno para empezar. ¿Vale? Porque no me fío. Le intentamos paralizar primero. Y a ver qué pasa. Pues está paralizado. Perfecto. O sea, parece que lo haya hecho clavado. Y me ataca. Ah, vale. Cantelado siempre ataca primero. Vale. Tiene prioridad más uno. Creo que era. O menos uno. No sé cómo iba aquí. ¿Vale? Por lo que siempre ataca primero. Aunque esté paralizado y sea más lento. Impact Trueno mitad de vida. Perfecto. Otro Impact Trueno nos lo cargamos. Ahí estamos. Ahora no había hecho Cantelado y por eso no me he atacado. Bien, bien, bien. Vamos muy bien. De momento nos está resultando muy fácil este gimnasio. Y yo creo que nos acabará resultando bastante fácil. Me envía por aquí un SIL. Pues haremos un Impact Trueno. Y yo creo que nos lo vamos a cargar directamente. Vamos a verlo. Ahí estamos. Nivel 33 para Jiro. ¿Vale? Así que ideal, ideal. Venga. El Snowboarder este cayó. Vale, ¿qué más? Vamos a juntar esto y vamos a luchar contra esta. Ficaros que ya tenemos el líder allá arriba. Esto ya... Esto promete. Mira qué bien lo hago. Vamos a verla. Esta que es esquiadora. O sea, las chicas son esquiadoras y los chicos son snowboarders. Esto me parece un poquito... ¿Sabéis por qué tienen que ser diferentes chicos de chicas? No, podrían ser iguales perfectamente. En fin. Vamos a hacerle un Onda Trueno también como hemos hecho antes. ¿Vale? Para evitar lo que puede hacer. No ha hecho Cantelado. Vamos a ver qué ataque nos tenía preparados el G-Wong. ¿Vale? O si se paraliza. Vale, está paralizado. Madre mía, qué suerte estamos teniendo en este sentido. Venga, va, en Patrueno. Vamos a ver qué Pokémon pega más fuerte. Si Jiro o si Javier. Pues medio D-Wong y este tenía dos niveles más que el anterior. Y está paralizado. Por favor, pero qué suerte. Pero qué suerte. Nos quería hacer Cantelado y tampoco nos lo hace porque está paralizado. O sea, impresionante. Nos cargamos el D-Wong y subiremos a nivel 33 seguro. Uh, pues casi. Vale, nos cargamos a la esquiadora. Ahora vamos contra... Contra el esquiador. Vale, vamos a hacer esto, esto, esto. Y vamos ahora contra este de la derecha. Venga, va. Vale, subimos. Y nos enfrentaremos ahora a este. Conozco el secreto de la fuerza de Feredo. Vale, y ya está. No nos dice nada más. A ver, quizás nos saca un Piloswine. No lo creo, ¿no? Nos saca tres Pokémon. ¿Qué nos saca? Un Sheldr, ¿vale? Sheldr no es tipo hielo. Solo tipo agua. Cuando evoluciona se convierte en tipo hielo. Vale, chicos. Lo digo porque yo creo que es importante, ¿vale? Que no penséis que es de tipo hielo porque no lo es. Vale, y Patrono por aquí. Y subimos a nivel 33. Vale, perfecto. ¿Qué más? Un Cloister. Un Cloister. Vale. Vale, 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 vale. A ver, Pokémon de agua y hielo. Así que Javier nos vendría bien. Aunque también quiero subir un poquito más a Jiro. Vale, o podríamos sacar otro Pokémon. Vale, pero sinceramente no hace falta. Vamos a sacar a Jiro y a ver qué tal. Cloister es de los Pokémon que más me gustan. Vale, de tipo hielo. O sea, me encanta. Es una pasada, ¿vale? Onda Trueno por aquí. Lo paralizamos primero por si acaso, ¿vale? Y a ver si se paraliza. Que nos está dando mucha suerte. Pues no, púas tóxicas. Bueno, me da igual. Impact Trueno yo creo que caerá. Porque Cloister tiene muchísima defensa física. Pero muy poquita defensa especial. Con lo cual, está muy bien pegarle por el especial. Y cae rapidísimo, ¿vale? Cae muy fácil. Con Puño Trueno seguramente no nos lo habríamos cargado. Porque, como os digo, tiene mucha defensa especial. Nos envía un shield. Vamos a seguir. No pasa nada. Y le hacemos un Impact Trueno. Me hace el Canto Helado. Que ya, como os he dicho, tiene prioridad. ¿Vale? Y ataca siempre primero. Así que nada, nos comemos el Canto Helado. Que no nos va a quitar demasiado. ¿Vale? Y le hacemos un Impact Trueno al shield. Y lo debilitamos. Perfecto. Solo nos quedaría el líder. Pero vamos a curarnos primero. ¿Vale? Vamos a curarnos primero. Venga, volvemos hacia atrás. No pasa nada. Ahí estamos. Ahí estamos. Venga, va. Venga, venga, venga. Volvemos. Curamos a los Pokémitos. Y nos enfrentamos a ese líder. Que yo creo que no deberíamos tener ningún problema a primera vista. No sé. Solo sé el mejor Pokémon del líder. No sé cuál me saca primero, ¿vale? No sé si me saca un Swainab. Si me saca un Zelda. Un Cloyster. Un Digo. Un Shield. No tengo ni idea. De verdad que no tengo ni idea. ¿Vale? Porque al menos quiero tener... No quiero saberlo todo. Porque si no pierde un poquito la gracia, ¿vale? Sé que el líder es un Pile One. Porque siempre me ponéis en comentarios qué Pokémon tiene el líder. Pero no quiero saberlos todo. ¿Vale? Para que el primer Pokémon sea una sorpresa. Así que vamos a ver qué pasa. A ver. Por aquí deberíamos... Podríamos ir por aquí, por ejemplo. No. Esto no... Esto no está bien hecho. Esto no está bien hecho. Nada. Pues creo que habrá que volver a salir. Sí. Habrá que volver a salir y volver a entrar. Venga. No pasa nada. No pasa nada. Salimos y entramos. ¿Vale? Y así se pone de cero esto. Vamos a hacerlo como antes. Que ya estaba pensado para hacerlo así esto. ¿Vale? Venga, 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 venga. Y ya está. Y ya estamos ahí contra el líder. ¿Vale? No me acuerdo cómo se llama este líder. Ahora cuando le cliquemos lo veremos. Pero bueno, chicos. Puede ser la séptima medalla. Solo nos faltará una medalla. La última que es tipo dragón. Que va a ser el combate más difícil probablemente que tengamos que hacer. Pero esta también es difícil. O sea, tipo hielo es un hielo... Es un tipo bastante bueno. Porque en general suelen ser agua y hielo. Con lo cual te gana planta. Pero tú con hielo también le ganas. Así que solo te gana eléctrico. ¿Vale? Roca también te gana. Pero tú le ganas con agua. En fin. Que esos dos tipos se neutralizan sus debilidades entre ellos. Con lo cual son dos tipos muy buenos. Y hielo-tierra también es un tipo bastante bueno para el Pylos One. Así que nada. Vamos a enfrentarnos ya. No me alargo más. Y venga, va. Fredo, vale. Fredo se llamaba, es verdad. Los Pokémon viven todo tipo de experiencias. Yo también he visto y sufrido mucho en mi vida. Soy mayor así que te enseñaré lo que quiero decir. He estado con los Pokémon desde antes de que tú nacieras. ¿Vale? Y no pierdo fácilmente. Yo, Fredo, el entrenador del invierno, te mostraré mi poder. Venga, va. Pues vamos a combatir contra Fredo. Voy a beber un poquito de agua para prepararme. Venga, va. A ver qué tal. Tiene tres Pokémon. Tiene tres Pokémon. Y empieza con un Seed. Un Seed a nivel 30, ¿eh? Con un Seed a nivel 30. Vale. Vale, vale, vale. Pues Impatrona. Venga, va. Empezamos con Impatrona a ver si nos lo cargamos. Yo creo que no, que se va a quedar a muy poquito. Pues a mitad, ¿eh? Ojito con el Seed. Y hace Granizo, ¿vale? Que pega a los Pokémon un poquito cada turno. A los Pokémon que no son tipo hielo, ¿vale? Así que aquí nos pega un poquito. También pega al Seed porque no es tipo hielo. Es solo tipo agua, ¿vale? Al igual que Sheldr. Así que por ahí vamos. Vamos, perfecto. Cae el primer Pokémon. De momento sin ningún problema. Y ahora me sacará Pilos One seguro. O sea, seguro. Porque es tipo tierra y me gana a Javier doble. Vale, Pilos One se viene. ¿Cambias de Pokémon? Sí, cambio de Pokémon. ¿Vale? Pokémon hielo, pero tierra. Y al ser tierra nos puede venir muy bien Sebas. ¿Vale? Sebas nos puede venir muy bien y también Zahir. Pero como es tierra, también me hace súper eficaz a mi tipo veneno. Así que la mejor de las opciones es Seas. Por cierto, no he cogido el objeto de Rodrigo. Tengo que coger el objeto que siempre me puede venir bien. Vale. Por aquí estamos. Me saca el Pilos One. A ver qué tiene. Nivel 34, ¿vale? Lo que habíamos dicho. Y venga, vamos con el Pistola Agua. Vale, atacamos primero. Y falla. ¿En serio ha fallado Pistola Agua? ¿Cómo puede fallar Pistola Agua, por favor? También ha fallado el Bomba Fango. A ver, Pistola Agua. Sebas, tío. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede fallar Pistola Agua? Vale, creo que Pilos One tiene la habilidad de que cuando está granizando, le sube la evasión. ¿Vale? Porque si no, no lo entiendo. Si no, no lo entiendo. O sea, no tiene sentido que un ataque de 100 de precisión falle. ¿Vale? No tendría ningún sentido. Madre mía lo que va a costar este Pokémon. Madre mía lo que va a costar este Pokémon, ¿eh? O sea, ha dejado de granizar. Bien, pues vamos con Pistola Agua, que ahora no vamos a fallar. Y lo bajamos al menos a la mitad de vida. Aunque seguramente tendrá una Vaya Cidra. Ahí está la Vaya Cidra. Todos los Pokémon líderes tienen Vaya Cidra, ¿vale? Otra Bomba Fango. Madre mía, no se cansa. Como me haga crítico me hunde. Vale. Vamos a darle una poción, ¿vale? Tengo super pociones, tengo dos. Hiper pociones, tengo tres. Y una max poción. Vale, pues vamos a gastar una super poción. Una super poción, ¿vale? A Sebas. Venga, va. Super poción, ¿vale? Nos curamos ahí bastante. Y hace granizo. Vale, bien. Bueno, bien no, porque se ha subido la evasión. Pero no me ha atacado. Vale, le pegamos con el Pistola Agua. Y lo vamos a bajar bastante de vida. Vale, 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 vale. Esperemos que no haga hiper poción al líder, ¿vale? Esperemos que no haga hiper poción al líder. Me baja la precisión. Va, hazle el Pistola Agua. Y le damos. Venga, va, mátalo. Mátalo. Dale, dale, debilítalo, debilítalo, por favor. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos que vamos a ganar la medalla. Venga, va. Hemos ganado al más difícil, ¿vale? Hemos ganado al más difícil que ha costado lo suyo con Feraligar, ¿vale? Que es un grandísimo Pokémon. Me va a sacar un Digwon. Me va a sacar un Digwon. Pues vamos con Javier o con Giro. Vamos con Javier, va. Que me ha gustado más. Vale. Perfecto. Ahí me saca Digwon a nivel 32. Ojito, ¿eh? Ojito, qué pedazo Pokémon. Onda truno para empezar, ¿vale? Para paralizarlo y a ver si tenemos suerte. Y también para atacar siempre primero con cualquier Pokémon, ¿vale? Me hace Rayo Aurora de tipo Hielo, ¿vale? Que pega 65 por especial. Y no me baja mucho. Graniza y me pega un poquito. Vale, vamos con el Impactrueno. Venga, va. A ver si lo bajamos un tercio de vida. Yo creo que le vamos a bajar. ¿Vale? Casi mitad de vida, ¿eh? Casi mitad de vida. No está mal. Está paralizado, no se puede mover. Bien, bien. No me fío de hacer un Impactrueno y que haga un Hiperpoción al rival, ¿vale? Estoy por hacerle un Bomba Iman y después hacerle el Impactrueno. Venga, va. Me lo voy a jugar así para que el rival no gaste... No gaste la Hiperpoción, ¿vale? No debería quitarle demasiado. Ahí estamos. ¿Vale? Y hace Descanso. Uh, no me acordaba yo que tenía Descanso el Digun. Vale, pues un Impactrueno. Y hace Canto Helado durmiendo. ¿Cómo me ha hecho Canto Helado durmiendo? No me he fijado. Creo que tiene Sonámbulo. Creo que tiene Sonámbulo. Impactrueno. Está durmiendo. Sonámbulo. Sonámbulo. Ojito, eh. Con el pedazo de Digun. Qué guapo. Yo quiero uno. Yo quiero uno con Descanso. Y Sonámbulo. O sea, está súper tocho. Uh, uh. Va a hacer Hiperpoción. Va a hacer Hiperpoción. Se ve a la lengua. Hiperpoción. Madre mía. Es que se veía... Se veía de lejos. Otro Impatrueno. Venga, va. Impatrueno. Vale. ¿Qué me haces? Se despertó y ha fallado. No sé qué ha hecho, pero ha fallado. Impatrueno otra vez. Y otra Hiperpoción. Restaura todo. Madre mía, con el líder este. Está gastando todo lo que puede y más. Y crítico. Y crítico. Venga que nos llevamos la medalla. Venga que nos llevamos la medallita de tipo hielo. Claro que sí. Como debe ser. Como debe ser. 1200 de experiencia. Ole, Javier. Vaya crack el Magneton. Sabía yo que me iba a ganar la medalla. Y Feraligar me iba a ganar a Piloswine. Y me ha salido perfectamente la estrategia. Los demás eran por si acaso. Y no ha hecho falta utilizarlos. Ah, me presumía tu valor. Con tu gran voluntad sé que superarás todos los obstáculos. Te mereces esta medalla. Apetito ha tenido la medalla Glaciar de Feredo. Qué bueno, por favor. Qué bueno. Madre mía. Con esta medalla los Pokémon pueden usar el movimiento Torbellino para atravesar remolinos. Además voy a darte esto. MT7. ¿Qué es MT7? O sea, no me acuerdo. Granizo creo que es. Ahí está. Es el movimiento Granizo. Provoca una granizada durante un rato que no les hará ninguna gracia a los Pokémon que no sean de tipo hielo. Seguro que les hace comprender la dureza del invierno. Pues vaya victoria más buena. O sea, increíble como hemos ganado. No ha costado mucho, pero hemos tenido que jugar bien porque es una medalla complicada, ¿eh? No ha sido nada fácil. Mucho más complicada que la anterior, ¿vale? Y venga, vamos a salir. Vamos a curar a los Pokémon. Y antes de seguir por la ruta nueva, ¿vale? Uh, me llama el profesor él. Me llama el profesor él. ¿Qué quiere? Petit, ¿qué tal van las cosas? Te llamo porque pasa algo raro con las emisiones de radio. Están hablando del Team Rocket. Petit, ¿sabes algo acerca de esto? Quizás el Team Rocket ha regresado. No, no puede ser verdad. Siento molestarte y ten cuidado. ¿Qué ha pasado aquí? O sea, si en teoría ya les estropeamos la máquina esa... En fin, no sé qué habrá pasado. Vamos a curar primero a los Pokémon, ¿vale? Y como os decía, lo que podemos hacer ahora es ir a... A ir a las Islas Remolino, ¿vale? Ya que tenemos la MT ahora, vamos a coger el objeto, por cierto. A ver si me da algo bueno. Hiperpoción. Bien, hemos recuperado la hiperpoción que habíamos perdido. O sea, brutal, brutal. Vale, no tengo el Crobat, así que lo que vamos a hacer en el próximo... A ver, vamos a mirar el mapa un momento, ¿vale? Antes de acabar. A ver, vamos a mirar el mapa. Vale, aquí está el mapa, perfecto. Vale, fijaros, tenemos ruta nueva, ruta 44, la que podríamos ir, ¿vale? Si supongo. Y tendríamos la ciudad nueva, ciudad Endrino y el gimnasio, ¿vale? También tenemos aquí una ruta helada, ¿vale? Tenemos por aquí Cueva Oscura. También sería... No, no sería Pokémon nuevo porque ya cogimos un Pokémon aquí. Y aquí sí que tendríamos ruta nueva 45, ¿vale? Tendríamos... Deberíamos ir a ruta 44 e ir a la ciudad Endrino. Pero, pero... Vale, chicos. Como no hemos ido a las Islas Remolino y ahora podemos ir, yo creo que lo mejor va a ser ir volando a Ciudad Orquídea e ir a las Islas Remolino y coger un Pokémon nuevo y ver que nos encontramos por ahí. Quizás nos encontramos algo muy guapo y si no vamos, no lo vamos a saber. Así que en el próximo capítulo lo que vamos a hacer es ir a las Islas Remolino, ¿vale? Pondremos Torbellino en algún Pokémon de tipo agua, no sé en cuál, porque Torbellino es un ataque que no... Que no va muy bien, ¿vale? Así que si se lo pongo a alguno de mis Pokémon será desperdiciar ese Pokémon. Con lo cual quizás cogemos al Krabi, que lo tengo ahí apartado, o al Seekin, que también lo tengo ahí apartado. Le ponemos Torbellino, le ponemos Surf, le pondremos todas las EMTs de agua y lo utilizamos como Pokémon Emeos, ¿vale? Y si puedo meterle ataques como Corte, como Fuerza o como Golpe Roca, pues muchísimo mejor. Así que habrá que mirar qué Pokémon de agua me viene mejor para los Emeos. Vale, chicos, ya lo haré fuera de cámara tranquilamente. Y nada, chicos, espero que dejéis un pedazo de like a este vídeo. Hemos ganado una medalla más y solo nos falta una para poder ir a la Liga Pokémon. La tenemos a la vuelta de la esquina y nos quedan 7 vidas. O sea que vamos muy bien. Estoy muy contento, así que reventad este vídeo a likes. Un saludo para todos y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!